¿Estás interesado en especializarte en temas como desarrollo de software, inteligencia artificial o ciberseguridad? La maestría en Ciencias de la Computación del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional es una opción con reconocimiento internacional para continuar con tu formación profesional. Se trata de un posgrado enfocado en desarrollar investigación científica y o generación de tecnología en el campo de las ciencias de la computación. Además, los estudiantes desarrollan habilidades de liderazgo y de colaboración en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios, lo que les permite desempeñarse adecuadamente en el sector académico y productivo, ya sea en el sector público o privado. Podemos ver en aplicaciones de lenguaje natural, que son de las que he visto un poco más de cerca, que hemos participado por ejemplo en concursos internacionales donde se ha llegado a ganar premios, lo cual pues indica que estamos compitiendo a nivel internacional con otros países, con otros estudiantes de maestría, de doctorado y estamos ganando primeros lugares. Y también podemos decir que en cuanto a esa competitividad internacional, pues nuestra producción científica de artículos es muy buena. El plan de estudios tiene una duración de dos años. El cuerpo académico supera los 25 profesores que gozan de reconocimiento nacional e internacional y forman parte del Sistema Nacional de Investigadores en México. La distinción de ser SNI, digamos que da cierta garantía de que el profesor tiene una productividad elevada, de que tiene una interrelación con otros investigadores en el extranjero y esto finalmente impacta en que al estudiante no se le van a ofrecer temas de tesis o proyectos, a lo mejor que no son de impacto. Entonces es como verificar que los profesores tienen este conocimiento, que están bien ubicados en términos de sus áreas, de cada una de las áreas que ellos están, en las que ellos están trabajando, que las tienen bien identificadas y que pueden proveer un buen proyecto al estudiante. La maestría en ciencias de la computación ofrece al alumno la posibilidad de contar con una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, toda vez que el posgrado está evaluado como de competencia internacional por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACY. Nuestros planes de estudios están hechos de manera que los estudiantes pueden formar un perfil amplio y adicionalmente tenemos como parte de la currícula de los planes de estudio algunas materias que dan ese perfil de habilidades suave, que le va a permitir adaptarse a la industria, tomar algunas habilidades que les permiten, por ejemplo, administrar proyectos, que les permiten tomar estas habilidades de liderazgo, que les permiten saber manejar algunas herramientas que se usan en la industria. Todos los laboratorios de investigación del Centro de Investigación en Computación participan en este programa académico. Más información en www.sic.ipn.mx Más información en www.sic.ipn.gov.